¿Cómo Miles Morales llegó al universo 616? Miles Morales es un personaje que vio su origen en el universo Ultimate, o también conocido como el 1610. Si bien el inicio de su llegada fue un tanto polémica, con el paso de los años se ha ganado el cariño de muchos de los seguidores de Marvel. Durante el megaevento Secret Wars el multiverso Marvel estaba a punto de ser destruido, esto debido a que múltiples universos estaban colisionando. Así que para intentar detener esto el Capitán América utilizó las gemas del infinito, pero esto no fue muy eficiente que digamos. En el número 6 de Secret Wars, Miles y Peter estaban en el borde del Battleworld, en donde se percataron de que estaba a punto de desaparecer. Y mientras exploraban se encontraron con Moleculeman, quien por alguna razón les preguntó si tenían algo de comer. Así que Miles le dio una hamburguesa que llevaba años en su bolsillo. Luego de esto y de varios giros veríamos que algunos elementos del universo Ultimate en el universo 616 se habían fusionado. Y páginas más adelante veríamos a Miles en la cima de un edificio, recordando lo último que Moleculeman le había dicho. Gracias por la hamburguesa, te debo una. Moleculeman salvó a Miles y a su familia y los llevó al universo 616 en agradecimiento por la hamburguesa.